Uno quiere jugar un ratito para entretenerse un poquito, decir wow soy muy hermoso y vienen les ponen un carro enfrente así que tira pedos de fuego por el culo Y no entiendo verdad porque pues mi autoestima se baja porque hasta un auto es más bello que yo, no puede ser Upa brinco antes de empezar, oh cabrón ya empezó la partida y voy perdiendo 2-0, esto es magnífico 3-0 ¿Qué pasa con este juego? porque yo solo entré a pasar un momento divertido, usted sabe mira le pegó con el culo, aventó señorita Fue Kim Kardashian, no vale güey estoy con pura celebridad, o sea a ver tengo equipo o estoy yo solo Güey somos 2 contra 4 me parece, ah no ahí hay otro, el alor ya, quítate no pasa nada güey yo no me voy a salir de la partida yo no soy rajón Y van a ver que no voy a ganar verdad porque mis expectativas ya están muy abajo porque pues no va a ganar, así de fácil no va a ganar Quítate, quítate tú maldito trailero güey esa camioneta no me van a dejar mentir güey, esa A ver, no güey, güey es tu team, no, 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 espérate tú camioneta, miren No, ¿saben qué? ay se me resbala el dedo, se me resbala el dedo, ¿qué está pasando? Ups, ¿qué ha pasado aquí? se me ha desconectado el juego Ahora sí bienvenidos todos ustedes a Rocket League, nuevamente vamos a patear un poquito de culos Optimus Prime, no mames nadie puede contra Optimus Prime y oh, alguien me ha aventado Vean, perfect by Tony Halcón, a ver, ahora sí, como les iba diciendo, ahorita vamos a patear unos culos Porque yo ya soy buenísimo en el Rocket League, la verdad es que no, ni he jugado desde las últimas que grabé Solo una que se me borró, pero pues ya pasó, no pasa nada, la vida es muy alegre Y ya estoy feliz nuevamente, muchos, no lo voy a tratar de ocultar No pasé muy bien estas últimas semanas desde que regresé de vacaciones Y porque estaba, no deprimido, bueno sí, sí estaba, para qué digo, que no, pero ahora estoy bien Y es lo único que importa, no sé si les importa, yo solo lo digo porque muchos habían notado en los videos Que a veces pues no, 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 bueno, estaba feliz Corrección güey, ya no estoy feliz, volvió mi depresión porque ya empecé perdiendo No importa, yo soy feliz, porque la vida es muy feliz No, de hecho no pregúntenle a los ex convictos Porque su vida no es nada feliz, y más si se les cae el jabón, ahí sí sufren, créanme Me metieron a la cárcel una vez por robar un chorizo cósmico del espacio Pero bueno, no importa, oh vieron, eh, eh, se va a caer, va a aplicar un hi everyone Watch and watch it, no, no, no es cierto, no es cierto, van a meter gol, van a meter gol, van a meter gol ¿El balón no está? Oh, oh, espérate, hágase la liposucción, la liposucción es mía buena No mames, no, ¿y el balón? Ah, ya lo vi, oh, poste, me cago en todos güey Ah, ups, se me cayó el botón, ay, se me cayó control, ay Ahora sí, bienvenidos sean por una tercera vez a un nuevo gameplay de Rocket League ¿Por qué? Porque se me antojó jugar el día de hoy Ese es un carro fantasma, yo no sabía que los carros morían y iban al cielo Pero ese tiene una aureola, o a lo mejor es Goku manejando un carro y la aureola O aureola, aureola, no sé cómo se llame, la verdad es que no fui a la escuela Por algo estoy haciendo videos No, pinche saltito de colegiala mojada por Justin A ver, venga, venga, vamos por el balón No, no importa, como les iba diciendo, ahora ya estoy al 100 Ya van a regresar con normalidad los videos, ahora sí se los prometo Que esquivada va y pa' comemo No, 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 quiten, quiten Estúpido, güey, me cago No puede haber un puto equipo que me deje Ah, me duele brazo, güey, neta, qué Puta, puta, puta Ay, me duele la mano, pero qué bueno Eso es señal de que no debo de enojarme Porque pues es ridículo enojarse jugando un videojuego, ¿verdad? Que sí, vamos a sonreír todos que la vida es muy fe No, güey, es que qué equipo, ¿por qué me toca puro? No mames, que fue autogol Ay, no mames Mátame, Jesús, mátame, si no me querías vivo, mátame Mátame ya ¿Por qué hay balones viendo el partido? ¿Por qué no invitan personas? O son globos Llenos de esperma A ver, vamos ahora sí, no pasa nada, güey Son dos golos, son Es que por qué, güey, neta Ojalá se les mueran sus mamás de cáncer Opa, no, pinche Pa' comemo, váyase a nuestro team Mejor ocupamos un portero Usted no, no mames, güey El otro día grabé una partidichima bien perfecta Pero no, 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 no Por favor, no metas Viene Paco Memo Yo soy Epperware Mooders Ahí está, mía, 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 mía Me la acomodo, me la acomodo Viene, viene, viene Yancarlo O sea, yo No, ¿qué? Güey, ¿qué me pasó? Güey, ¿qué me pasó? Se me bajó la presión y exploté ¡Mía! Ahí está, qué buen disparo ¿Vieron eso, güey? ¿Paco Memo? Ahí viene Spidey Viene Hi Everyone Viene Hi Everyone O sea, yo Viene Hi Everyone No sé, yo No, no es cierto No llegué porque bueno No, 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 no No, 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 no Me pasé Upa, upa No Güey, no dejen No dejen que haga un disparo Viene Portero Viene Portero Viene Portero Viene Moa Güey Uy, viene Moa Viene Moa Quítate Oh, oh No, por favor, ya Prometo ir a la iglesia Pero por favor hay que ganar esta partida Nada, no voy a ir de todos modos A ver, por favor Hagan paro, hagan paro Viene Paco Memo Viene No, güey Es que mierda, me equivoqué Por eso no me dejaron ser Paco Memo Porque Paco Memo no agarra así el balón Soy Neymar Viene Neymar Viene Messi Viene Messi Quítate el narizón de mierda Viene Messi Ah Me mordí la lengua Pues soy Messi Viene Messi No mames, güey No Ya Güey, porque siempre pierdo Yo venía de buen humor Se los juro que yo venía Me purga En mis genitales hermosos Tenga Qué buen disparo Ande, le explotó a alguien Porque se tiró un pedo Y pues como traen gasolina a los carros Pues valió madre De ahí A ver, por favor Atento Atento ahí Viene Viene Ronaldinho Yo soy Ronaldinho Viene Dida Ah, no ma Viene Me hago una quesadilla con el balón Viene el bailoteo en la cancha Viene Ah, no mames A ver Concentrados equipo Tú Goku De hecho son dos Gokus Con razón, güey Son piratillas Son de esos cosplay Que hacen en la mole Y todos chafones Mejores los de la Comic Con Esos sí están chidos A ver Upa No No La fallé No, no, no Quítate Por favor Maldito sidoso No 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 Fuck ¿Quién lo iba a pensar, güey? Que mi virginidad la iba a perder Con un carro Porque eso es lo que me están haciendo Me la están insertando toda No, la verdad es que no Yo estoy haciendo my best Pero mi equipo que no hace nada Sí Vean, vean Yo he tenido más oportunidades de gol Que estos pelmazos, güey Regresense a la primaria Háganme un hijo Y para matarlo Para que se les quite ¿Qué dije? No tiene sentido Pero me vale ¡Ey! ¿Qué pedo ese güey se metió a la pol... Güey, no Ya, I'm done, nigga No, ya, ya Adiós, güey, no Ya no puedo con esto, güey Adiós juego, güey Voy a jugar a otra madre A ver Súper divertido Estoy sudando del culo Carga Eh, bienvenido a la nueva generación Donde los juegos duran una hora en cargar Y donde valen más que tu puta madre ¿Cómo que quién soy? Ya no hubiera puta cuenta en este Xbox nada más Ahora sí Bienvenidos sean a un nuevo video de un juego que... Ahora sí Bienvenidos todos a un juego de carros que sí es para machos Porque aquí no va a perder Y nada más tienes que andar cayendo con cubitos Y no te debes de caer Y si tocas los morados, pues chocas y te mueres, ¿verdad? Así como el maldito Obama que se va a morir algún día Pero no importa Mejor que se muere al Donald Trump Porque me va a quitar la visa Y pues no, no quiero que me la quite Pero aquí estamos Y me quité porque pues el otro juego está muy tranza, güey Me tocan equipos bien tontos Así como que no van a la primaria Pinche banda de esa ratona que se la pasa viendo 777 No estoy insinuando nada, ¿verdad? Pero pues pudranse a la verga, ¿verdad? Todos Todo mundo se puede pudrir menos Pues los aguacates Porque los aguacates son buenos en tacos ¿Y qué estoy diciendo? O sea, el gameplay del aguacate O que, bueno, no importa Yo voy a seguir jugando esto Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado Como me metieron la riatushka Pero hablando en serio Ahora sí Porque pues ustedes saben Que aunque me enoje Yo soy un amor De persona Y la verdad es que no Le golpeo gatitos Ah, verdad, no es cierto Nos vemos señores en un nuevo video Esto ya era en serio Lo que dije cuando Pues cuando dije, ¿verdad? Que ya voy a subir videos más seguido Porque Ya salí de mi post depresión Eh, de satánica De by Karina Herrera Porque así es la vida A veces no te dan ganas De hacer nada A veces te dan ganas De coger un burro, güey A veces te dan ganas De que te coja el burro Pero pues es parte de la vida Viene Paco Memo Viene Paco Memo Miren aquí como hago Hago las Paco Memo, chua Vean Vean, güey Oh, qué majestuoso Voy a toda velocidad Y por si no sabían Sí te puedes caer de aquí, güey Si te caes Pues ya valió chosto Ya valió crisóstomo Venga Venga, lo esquivo Viene Paco Memo ¡Tengo dos dos! ¡No! ¡Perdí dos mil puntos! ¡Me descontrolo! ¡Me descontrolo! ¡Pérenme! ¡Me descontrolo! ¡Perdí doy! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya perdí! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Un orgasmo! ¡No! Bueno, ya no importa Nos vemos en un nuevo video Estoy de regreso Para los que preguntaban Para los que no Pues no, ¿verdad? Porque no se preguntaban Entonces Esa pregunta no se responde Por lo tanto No se califica en el examen Profe Por favor ponganme 10 Porque 6 Sube a 10 Nos vemos en un nuevo video Compártanlo Síganme Twitter, Facebook Links en la descripción Me estoy quedando sin aire Porque estoy hablando muy rápido Porque yo soy negro Yo soy negro Los negros hablamos más rápido Porque tenemos Somo cholo Somo cholo, ¿verdad? Sí, somos cholo Estoy chocando mucho Ya me vale madre Nos vemos en un nuevo video Me aviento Por todos ustedes Y... Adiós ¿Dónde está el mouse? ¡Fuck, wey! Se atoró ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde lo aventé? ¡Fuck, wey!